Los monólogos de la vagina, aclamada de más de 120 países y miles de escenarios mundiales, llega Mayagüez y Ponce. La crítica de Puerto Rico lo elogió diciendo, monólogos femeninos y geniales. Con Sandra Rivera, Tita Guerrero, Linette Torres. Los monólogos de la vagina, ahora en el Teatro Ayagüez, 2 y 3 de diciembre, y Teatro La Perla, 16 y 17 de diciembre. Su vida cambiará después de ver Los monólogos de la vagina. Boletos Teatro Ayagüez, La Perla y Ticket Center. La Perla y Ticket Center.